La forma de esta esquina, la forma de la vida, que somos la solita, la solita de la salud. Todos saben que más te descubres, porque si tú estás bien, te pones bien, te pones bien, te pones bien, te pones bien, y no te pones bien. Es que no te hagas, no te lo veas, papi lo digas, no te lo veas, no te lo veas, no te lo veas, no te lo veas, no te lo veas. La forma de esta esquina, ahí mandan las finas, siempre estamos con la solita, una solita de la paz, ni no te lo veas, ni me gusta, lo te pones sin corazon, yo, 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 yo de contaminated, ahí beautiful, la fepe de la troya, no te voy a escuchar como una frontera, fuera, de la cara para nosotros, me han ganado de poder, No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas, marcolina de verdad. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas, porque somos marcolinas, marcolinas de verdad. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas, marcolinas de verdad. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas, marcolinas de verdad. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas, marcolinas de verdad. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos margeras. No hay papá de esta esquina, aquí manda las divinas, porque somos marcolinas de verdad. Gracias por ver el video.